Muy buenos días aventureros, hoy amanecimos en Tejería, Veracruz. A una hora de la ciudad de Jalapa se encuentran estas cabañas que se llaman cabañas Tejería. Nos vinimos a tomar un pequeño descanso y se las quiero mostrar. Para que se ubiquen más, este lugar se encuentra a 15 minutos de lo que es Alto Tonga y a unos igual 10, 15 minutos de Perote. Este lugar cuenta con 5 cabañas, nosotros nos quedamos en la cabaña número 1. Esta sería la habitación principal que se encuentra en la parte de arriba. Tenemos una cama que sería Queen. La verdad muy amplia, esta cabaña es para 2 o 3 personas y en verdad esta cama está muy muy suave, se descansa súper bien. Tenemos también dentro de la habitación, tenemos un sofá pequeño. Y también tenemos estos pequeños puffs. Y dentro de la habitación tenemos muchas conexiones para nuestros dispositivos. Ahora sí que casi en cada uno de estos paneles nos vamos saltando uno, vamos a encontrar una conexión. Así que no se pueden quejar de que no hay conexión para conectar cosas. De hecho acá estoy cargando mis cosas. Y tenemos dos ventanales sobre el cabezal de la cama. Y también hacia enfrente tenemos otros dos paneles de cristal para que entre bastante luz. Y también tenemos una puerta con vista hacia el bosque donde podemos ventilar lo que es la habitación. Sobre este espacio donde se encuentra lo que es la puerta no tenemos un balcón para que ustedes puedan salir. Así que solo pueden llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque es lámina. Y tampoco tenemos un barandal. Por seguridad lo mejor es no acercarse para evitar algún accidente en el lugar. Vamos a la parte de abajo. Las escaleras por la noche se encuentran iluminadas. Aquí lo tenemos. En la parte de abajo lo que vamos a encontrar pues es un baño. El baño cuenta con regadera y agua caliente para que se puedan bañar sin ningún problema. Una mesa pequeña para cuatro personas. La chimenea. Tenemos también un refrigerador. Un calefactor. Y tenemos un sofá cama para algún otro integrante que quisieran meter. Tenemos aquí un pequeño mueble para colocar nuestras cosas. Tenemos una pequeña cocina que cuenta con un microondas, una parrilla eléctrica, un bote de basura y algunos trastes esenciales que ustedes pueden utilizar. También tenemos una cafetera y de este lado tenemos un pequeño pasillo también con otro mueble para que ustedes puedan depositar sus cosas y algo que no puede faltar en una cabaña es un extintor. Ahora les muestro la parte de afuera. Tenemos acá una banca con un pequeño descanso y en la parte de abajo tenemos una estancia donde podemos hacer una fogata por la tarde o por la noche. Miren, les muestro la vista de la cabaña desde afuera. Como les mencionaba, esta es la cabaña número uno. Acá tenemos la cabaña número dos que es un poquito más grande y sigue el mismo concepto que es en triángulo. Y en la parte de abajo, cada vez que vamos bajando, encontramos otras cabañas que serían la cabaña número tres, cuatro y cinco. Si ustedes lo que es la cabaña cuatro y cinco, se pueden rentar en conjunto, si así lo desean, y se convertiría en la cabaña número seis. Ahora les muestro la parte de afuera de lo que sería nuestro balcón. Cuenta con cuatro sillas y aquí tenemos un asador. Para utilizarla, pues tenemos que traer nuestro carbón. Algo que hay que mencionar es que este lugar no cuenta aún con un restaurante, así que pueden traer sus alimentos para que lo puedan preparar aquí. Como les mostraba, pues el lugar cuenta con las necesidades básicas para que ustedes puedan preparar sus alimentos o traerlos ya preparados. Nosotros los traímos ya preparados y solo calentamos aquí en el lugar. O pueden ir a Alto Tonga o cuando vengan hacia Perote, pues pueden pasar por sus alimentos. Y esta sería la vista que nosotros tenemos al amanecer. Es la cabaña que se encuentra en más alto del lugar. La verdad que está muy, muy bonito. Se escucha mucha tranquilidad, el sonido de los pájaros. Escuchen. Nosotros vamos a desayunar y vamos a realizar algunas actividades que tiene el complejo, que sería andar en caballo y en cuatrimoto. Y el costo de las cabañas es desde $1,500 pesos hasta los $4,000 pesos. En la que nosotros nos quedamos tiene un costo de $1,500 pesos. Algo que tenemos que mencionar del lugar es que no hay casi recepción de señal. De muy poquito, solo como para mandar mensajes, entradas de llamadas. Pero lo que son redes sociales está muy limitado. En parte se está súper bien porque te entregas completamente al lugar a disfrutar el espacio. Tampoco cuenta con Wi-Fi y también tiene estacionamiento para un cierto límite de coches. Dentro de las instalaciones vamos a encontrar dos espacios como salones de eventos para que ustedes puedan organizar aquí una pequeña reunión, una fiesta. Esta se encuentra a la mitad de lo que son las cabañas. Y pues tenemos lavadores, tenemos dos asadores, tenemos dos asadores, mesas, sillas, un pequeño frigobar. También cuenta con baños, tenemos sillas para descansar. Algo a lo que está limitado de ese lugar es hacer reuniones o fiestas dentro de las cabañas. Les voy a mostrar lo que es la cabaña número 3. Este tiene tres camas, lo que es una cama cuí y dos matrimoniales. Tiene una pequeña sala, tiene varios muebles para que ustedes se puedan acomodar. Y lo impresionante y bonito de esta cabaña es este ventanal enorme que tiene con una vista a los árboles. También tiene un baño, tiene un comedor para seis personas. También vamos a encontrar un frigobar, un microondas, una cafetera y pues aquí donde puedan realizar sus alimentos. Y este tiene la estancia en la parte de abajo. Vamos a conocerla. Miren, este sería su balcón. Cuenta con cuatro sillas y la vista que tiene la verdad es muy, muy, muy padre. Aquí pasa el puente colgante y acá tenemos lo que es la cabaña número 4 y 5. Pero miren esto. Vamos a encontrar juegos de entretenimiento. Tenemos un futbolito y una máquina de videojuegos. ¿Qué onda? Y acá también se encuentra lo que es la chimenea y una pequeña sala. Y este tiene una salida de este lado donde se encuentra un temazcal. Esto también lo pueden reservar ustedes con previa reservación. La verdad esta cabaña número 3 está muy, muy chida. Esta tiene un costo de $3,500 pesos la noche. Para llegar a la cabaña 4 y 5 hay que cruzar el puente colgante o bajar por este lado que nos da directo a unas escaleras y llegamos. Pero vamos a cruzar el puente colgante. Como les comentaba ese rato, la cabaña 4 y 5 se puede rentar las dos juntas que se convertiría en la cabaña 6 y tendría el costo de $4,000 pesos. Si se rentan individual, tienen un costo de $2,500 pesos. Esta es la cabaña número 5. A un costado se encuentra la número 4. En realidad son lo mismo, tienen la misma estructura. Tienen dos camas quink, que este sería el cuarto. Tenemos aquí un pequeño comedor para tres sillas. También encuentran con refrigerador, un caldefactor, el área para que puedan cocinar. El baño está de este lado. Y acá está la otra habitación. En medio se encuentra el baño. Y también tenemos terraza. Ya tienen seis sillas. De hecho, tiene otras por allá. Y esta sería la vista que tiene. Y en la parte de abajo se encuentra la estancia de estas dos cabañas. Donde pueden hacer fuego para asar unos bombones o simplemente calentarse. Este es como les decía, este se pueden rentar juntas. Les muestro la cabaña número 2. En comparación a la cabaña número 1, este cuenta con dos camas. Esta se ve muy, muy bonita. Esta sería la parte de abajo, donde vamos a encontrar un comedor para seis personas. Tenemos aquí una barra para que puedan cocinar. Igual, refrigerador. Aquí se encuentra la chimenea. Un sillón. De este lado tenemos el baño. Y también tenemos una terraza con cuatro sillas. Y un asador más grande que el de la cabaña número 1. Y este tiene su recibidor en la parte de la entrada. Que sería este. Y también tiene aquí una parte donde pueden hacer una fogatita. Para que se calienten. Asar unos bomboncitos. ¿Qué les parece? ¿Qué cabaña les gustó más? ¿O cuál prefieren? Yo me quedaría con la 3 y con esta, la verdad. El costo para montar los caballos es de 500 pesos la hora. Y también cuentan con un pony para los niños. Ese tiene un costo de 400 pesos. Algo importante que antes de hacer una cabalgata. Es que le digan a la persona encargada. Que si saben o no montar este a caballo. Porque si no lo saben manipular. Pueden ocurrir un accidente. O se pueden llevar un buen susto. El costo para andar en la cuatrimoto es de 600 pesos la hora. Y pueden andar aquí en el camino de terracería. Y también... Y bueno... Y bueno... Y bueno... es momento de ir a conocer otros atractivos de la zona entre ellos una cascada o el río de Pancho Posa esperemos que nos dé tiempo para todo y les voy a dejar en la descripción del video toda la información con respecto a este lugar a las cabañas para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas con ellos y si les gustó puedan reservar sin ningún problema Amigos vamos llegando a lo que es como un mirador de la cascada que se llama Alceseca esta cascada se encuentra a 10 minutos de Atzalan más o menos a unos 20-15 minutos de lo que es las cabañas para llegar a la parte de abajo hay que rodear mucho entonces nosotros agarramos este camino hay dos caminos uno que va a la izquierda que sería este mirador y otro que va hacia la derecha pero la vista desde aquí vale mucho la pena y la verdad no se camina mucho unos 5 minutos a lo mucho pero es una cascada impresionante con una caída de agua muy alta les muestro más o menos veamos cómo está el camino nosotros en la carretera ahora sí que nos guiamos por el maps dejamos el coche ahí en un pequeño descampado más o menos entran unos 3 coches en vertical y van a llegar a esta parte donde hay varias brechitas uno que está bien marcado que es hacia la derecha uno que baja de este lado otro que baja hacia la izquierda y otro que sube hacia la izquierda nosotros para llegar al mirador es izquierda hacia arriba que es la parte más corta unos 2 o 3 minutos caminando a lo mucho no está tan pesado el regreso sí un poquito y nosotros ya nos vamos pero más o menos para que lleguen sin problemas con el maps pueden llegar nosotros dejamos ahí el coche unos 15 o 20 minutos y hasta ahorita al parecer no ha pasado nada otro lugar que les recomiendo visitar es las pozas de Pancho Pozas que se encuentran en Alto Tonga este destino se encuentra a unos 10 minutos en coche de lo que son las cabañas este será nuestro último destino a visitar y les recomiendo que vengan en este lugar en temporada muy baja y muy temprano para que puedan disfrutar al máximo de este atractivo turístico que se encuentra en la zona en el lugar van a poder adquirir alimentos van a poder traer los suyos y además hay aquí una carnita asada si así lo desean el lugar es muy apto para niños para mascotas sin embargo hay que ser responsables con la basura y heces de sus mascotas en la parte de afuera van a poder encontrar estacionamientos de paga ya nos llegó la tarde el lugar se ilumina por muchas guirnaldas que la verdad se ve muy muy bonito el lugar el día de hoy estamos completamente solos para nosotros todo este lugar cada cabaña tiene una estancia la nuestra está en la parte de abajo y tienen para que puedan hacer una fogata y estas mecedoras que son como columpios miren este puente colgante que está iluminado se ve padrísimo la verdad que el lugar tiene un concepto muy bonito y sobre todo esta parte que se encuentra iluminada en la noche está perfecto y la verdad que está rodeado de árboles está muy tranquilo no se escuchan el ruido de los coches más o menos está como a medio kilómetro de la carretera y a unos 10-15 minutos de Alto Tonga y de Perote de la ciudad de Perote está más o menos a unos 20 minutos esta es la vista que tenemos de la cabaña por la noche me gusta el concepto que es así en triángulo tiene unos ventanales muy bonitos también que siguen la simetría del lugar en la parte de arriba pues tenemos lo que es la recámara en la parte de abajo pues tenemos la cocina con un balcón y ya ustedes ya vieron como son las otras cabañas que tienen capacidad desde 6 hasta 8 personas y pues también la renta de lo que es la casa está muy fresco el día nosotros vamos a cenar en el lugar lamentablemente no tienen restaurante pueden comprar sus alimentos en Alto Tonga o los pueden preparar aquí ya que cuentan con una pequeña parrilla microondas la chimenea la vamos a encender en un rato y vamos a cenar una rica pasta está muy fresco se siente mucha frescura aquí por los árboles la vista es la más alta esta es la cabaña número uno que rico se siente aquí como para tomarse un cafecito aquí sentados ya nos vinieron a encender la chimenea más o menos el encendido es por ahí de las 7 8 de la noche y se les da un rollo de leña y si quisieran más tiene un costo de 50 pesos extra las 30 siguen más graficos ya las 34 Gracias por ver el video.